Momentos que en la vida te sientes obligado A salir corriendo lejos y dejar todo tirado Misma vida que como guerreros duro enfrentamos Afrontamos decisiones sin importar equivocarnos Aferrados a la plata, herencias o mil drogas Total al fin y al cabo cada quien ata su soga Decide si se ahoga o de cual puente se bota Si siempre pagará renta o vive la vida loca Pero a ninguno le importa si no es su vida propia Paseados por un mundo al cual la atención es poca Allá se tiran bombas, allí no hay que comer Y miles ofendidos no encuentran que hacer Mi pueblo protestando, policía golpeando Patria o entre nosotros nos estamos matando El mundo sigue girando, todo va de cabeza El pobre en la ficha clave pa' que poco se enriquezca Aquí no ha pasado nada después de que haya cerveza Solitario he mirado que ya no me da tristeza Que olores de cabeza calmo con música densa Que cada día que pasa me hablo con más franqueza Muy poco me interesa lo que de mi persona piensan Como a muchos que le rompieron el corazón Como a todos no me fusiono envenenarme en alcohol Esta vida es tan solo una ilusión La ilusión con la que lucho que mi vida sea mejor Sí, que mi vida sea mejor Una noche más, en solitario sentado Una noche más, escribiéndole al pasado Una noche más, en solitario sentado Escribiéndole al cuaderno varios golpes del pasado No hay razón para morir en el camino Recuerden que cada uno es dueño de su vida Y su destino lo único escrito Son estas letras que leo Y cada vez que las leo Más en mi persona creo Una noche más, otro día del calendario Y después del tratado de pasado Suenan balas en mi barrio Madres se aferran al rosario Le piden a la virgen que en su hijo haga un milagro Todo normal, lo rutinario En barrio bajo colombiano Bueno, si acuestan temprano A los malos los acostamos Absurda solución pa'l que se le sale de las manos Una noche más, de grafitti en las paredes Una noche más, de breitarse en los andenes Una noche más, de putas y delincuentes Una noche más Una noche más, en solitario sentado Una noche más, escribiéndole al pasado Una noche más, en solitario sentado Escribiéndole al cuaderno varios golpes del pasado Una noche más, en solitario sentado Una noche más, escribiéndole al pasado Una noche más, en solitario sentado Escribiéndole al cuaderno varios golpes del pasado Una noche más